Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender lo nuevo al volante A petición de ustedes el día de hoy voy a enseñarles a meter cambios en bajada Sí señores, en una bajada para que aprendamos a cuidar nuestros frenos que el carro no se les vaya a descolgar muy rápido que pronto en carretera no se vayan a salir de una curva o algo así o pues en la ciudad también pues de pronto no se vayan a estrellar contra el de adelante o el carro de pronto no les respondan los frenos o algo así Es un tema que no nos lo suelen enseñar mucho en las escuelas de automovilismo porque pues los profesores se enfocan más en que arranquemos bien y ese tipo de cosas entonces por eso pues les estoy dando este video, este tutorial para que aprendan a meter los cambios en bajada Pero antes de empezar te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces ustedes la miran, si les gusta pues se suscriben Si ya se suscribieron les pregunto, ¿ustedes activaron las notificaciones? o sea la campanita que queda al lado del botón de suscribirse porque hay veces que los suscriptores a mi me dicen ¡Ay! ¿Este video cuándo lo vas a hacer? y yo ya lo hice y ya se ha suscrito pero como no tenía la campanita activada nunca les salió el video Bueno, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que bajemos en el mismo cambio en el que subimos o sea, si íbamos en una bajada en algún momento la tuvimos que haber subido, ¿cierto? Entonces, si ustedes, bueno aquí arriba les voy a dejar en las sugerencias aquí les va a salir una cosita donde, o bueno acá no sé, no sé, no sé dónde les va a salir en el video pero bueno aquí arriba les va a salir una cosita, un link donde ustedes van a poder mirar el video sobre subidas que yo les hice de los cambios Entonces, ustedes a veces van a poder subir en segunda o a veces van a poder subir en tercera o bueno, ya para subir en cuarta el carro tendría que tener mucha potencia y además de tener mucha potencia pues que sea un tramo muy recto, ¿sí? Entonces generalmente los cambios en los que uno más sube es segunda y tercera o bueno, si la subida es muy dura, muy así empinada, en primera ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que en el cambio en el que ustedes vean que pudieron subir, bajen también ¿Qué sucede? En la subida así como el carro se tira, se intenta colgar se nos intenta quedar ahí como sin fuerza en la bajada pasa lo opuesto, en la bajada el carro se tira a descolgar como se tira, se intenta descolgar muy rápido entonces toca, así como el motor hace fuerza para subir también puede trancar un poco las llantas para bajar ¿Listo? Es lo que llamamos el freno de motor Habemos unos que nuestra ciudad queda muy alta o sea, digamos, en mi caso, en Bogotá o los que viven en Quito, los que viven en La Paz, Bolivia o algo así Bueno, hay ciudades que son muy altas Uno al salir de la ciudad primero baja entonces ustedes dirán, bueno, si yo subo en este cambio pues voy a bajo la misma subida pues que ahora es bajada en el mismo cambio ¿Listo? Está bien, tiene sentido pero ustedes dirán, bueno, y si primero bajo y después subo, ¿cómo hago? Bueno, si ustedes primero bajan lo que les dije el cambio, los cambios indicados son segunda o tercera generalmente, entonces, ustedes primero van a probar en segunda siempre si en segunda ustedes sienten que van muy lento y que todo el tráfico los está pasando y lo despitan o algo así, entonces ustedes dicen no, venga, vamos muy despacio y también se sienten muy lentos entonces lo pasan a tercera en tercera, ya, ahí ya de pronto ya van a ir a la misma velocidad que los demás como se pueden dar cuenta, voy en una subida sí, yo dije que vamos a bajar y es que ustedes no saben que después de esta subida hay una bajada vengo en segunda porque está bueno para subir así en segundo en este momento o sea, por eso voy ahí y bien, aquí llega la cima y ahora vamos a bajar para bajar, así como subiendo uno tiene que meter más el acelerador uno bajando suelta el acelerador el baja solo pero venga, me siento que voy muy despacio yo siento que voy despacio aquí en la curva tengo un poquito de freno pero yo siento que voy despacio y de hecho me van a pasar fácilmente los otros carros entonces llego si uno se siente despacioso entonces lo pasamos a tercera y si ustedes se dieron cuenta yo mientras pase a tercera como al meter el embrague el carro se bota hacia abajo más rápido yo le mantuve un poquito el freno en el... mientras metí el clutch después saqué el clutch o el embrague y seguí miren, ya en tercera voy bajando más más suave ¿cierto? ya siento que voy un poco más parecido a los demás me siguen pasando pero ya siento que voy mejor con respecto a los demás y aquí bueno aquí vuelven a subir entonces hay que enfrentar un poquito más el acelerador y ya si por el contrario ustedes van en tercera y sienten que el carro se está descolgando muy rápido y que le está como desbocando en las curvas o que ustedes dicen uy, esta cosa está frenando me toca frenar mucho y se asustan entonces bájenlo a segunda para que el motor tranque más el carro o sea, entre más bajito el cambio pues más nos trancan el carro el motor bueno, aquí sigo en tercera donde quedamos ahorita ahorita último voy en tercera estoy en plano antes de irme a subir entonces voy a meter la aceleradora un poquito más durito por lo que voy subiendo aquí ya voy en plano entonces vuelvo a retomar mi acelerador ya normal como siempre como en plano y aquí voy a girar la derecha donde están saliendo esos buses voy a girar yo entonces me toca accionar un poco el freno ¿no? y ahorita van a ver la bajada que hay después de esto aquí estoy con el solo freno doy la curvita y ahora miren esa bajada el problema es que voy en tercera y el carro si yo acelerarlo ni nada se me está empezando muy rápido esto es una doble vía vienen carros de frente entonces yo sigo uy no, no, no se me está yendo muy rápido tengo que accionar muy duro los frenos para que el carro me reaccione y sin embargo él se me tira muy rápido entonces ¿qué tengo que hacer? con el freno y mantenido obviamente no vamos a ser tan inteligentes de dejarlo apagar ni dejarlo quieto el carro solamente un poquito de freno clutch al fondo bajo el cambio de segunda suelto el clutch y ya después ya puedo dar y miren que el carro ya me baja mucho más suave aquí ya me tocó reducirlo a segunda porque sentía que el carro se me está yendo muy rápido y miren y así me voy suave miren no voy acelerando ni nada es que casi en bajada no me decía acelerar ni nada él se va solo ahora claro si ustedes sienten que van como una tortura pues obviamente pues le aceleran un poquito eso no tiene ningún misterio ¿cuándo meter los cambios en bajada? bueno ya saben en neutro no se vayan a bajar no vayan a hacer un tramo muy largo en bajada en neutro porque el carro se les queman los frenos o sea ya calientan los frenos mucho porque el carro tiene que ser ayudado para bajar con la caja o sea uno le tiene que ayudar al carro a bajar con el motor ok o sea el neutro sirve para un tramo muy corto por ahí 30 metros máximo porque si ya se van mucho pues se les puede quedar sin frenos el carro entonces toca ayudarlo con la caja bueno ¿los cambios cómo los vamos a meter? bueno digamos segunda por ahí métanlo a 15 kilómetros por hora aunque metan segunda a 15 ya está entonces arrancan en primera aunque a no ser que la bajada fuera muy extrema pues lo pueden arrancar en segunda segunda por ahí unos 15 kilómetros por hora y bueno si ustedes se sienten bien en segunda ¿cierto? y dicen no esta bajada está chévere para bajar en segunda voy al mismo ritmo del tráfico o pues ustedes se sienten bien bajando entonces ¿qué van a hacer? pues entonces lo van a dejar en segunda pero no lo pueden dejar pasar de cierta velocidad o si no van a empezar a revolucionar mucho el motor entonces para que el motor no se haga sobre revolucionar digamos en segunda no lo pueden pasar de 40 kilómetros por hora pueden irse todo el tramo que quieran en segunda bajando sin pasarse de 40 kilómetros por hora o si no ya sobre revolucionan mucho el carro y pues ya es malo para el motor si ustedes por el contrario sienten que han muy lento entonces le enganchan tercera tercera la pueden meter a partir de unos 30 kilómetros por hora si quieren o pues a 40 máximo ¿listo? ¿y hasta cuánto les llega tercera? tercera lo pueden llevar para que sin forzar tanto el motor por ahí 60 65 kilómetros por hora hasta 60 65 miren que ya bajar a 65 es bastante aceptable en una carretera o algo así que haya muchas bajadas muchas curvas bastante aceptable por ahí hasta 65 en tercera si por el contrario ya están en una bajada en una autopista que sea bajada y esto pues si quieren ya metanle cuarta ¿listo? pero pues es raro porque generalmente donde nos da miedo las bajadas es en donde hay muchas curvas y todo eso entonces sería segunda y tercera los cambios más indicados entonces tercera la les entra desde unos 20 kilómetros por hora hasta 65 les sirve todo ese tramo y segunda que tiene más resistencia para que el carro vaya más frenado les aguanta pues desde unos 10 kilómetros por hora mínimo hasta unos 40 kilómetros por hora ¿te gustó este video? regálame un like si no te gustó también regálame un like recuerden suscribirse a mi canal comentar que les pareció dejen sus comentarios y el miércoles se los respondo y los quiero nos vemos el otro domingo bye